Chuchuchu Yo ya no os digo nada Porque nada, tenéis una carita A ver, nos quedan por ver tres textos ¿Vale? ¿Nos queréis hacer? Sí, ¿no? Sí Venga, pues el primer texto Se lo vamos a poner a tú Venga, no pongas esa cara, mujer Que te vamos a ayudar entre todos ¿Vale? El primer texto vas a llevarlo tú ahí En tu... Hay que no habla de tú Venga Sabéis que empezamos siempre con lo mismo Las diez primeras preguntas Veinte primeras preguntas Son preguntas teóricas Como las que vimos en clase Llega la pregunta veintiuno Y os ponen un fragmento de texto ¿Vale? Vamos a ver un ejemplo que puede ser A ver Incluso si mis pensamientos Se me presentan en cadenas de símbolos Tiene que haber más que las cadenas abstractas Puesto que las cadenas por sí mismas No pueden tener significado alguno Si mis pensamientos han de ser sobre algo Entonces las cadenas tienen que tener un significado Que hace que sean los pensamientos sobre esas cosas En una palabra La mente tiene más que una sintaxis Tiene una Espacio vacío ¿Vale? La razón por la que un programa de computador No pueda jamás ser una mente Es simplemente Que un programa de computador Es solamente sintáctico Las mentes son más que sintácticas ¿Ves? ¿Ves como la cosa no es para tanto? A ver, Tui Dime más o menos ¿Qué tema crees? ¿O qué autor puede ser? ¿O en qué corriente nos estamos situando? Más o menos Están muy dolentes ¿Eh? Te estamos escuchando Venga No, tienes que darle al botón Al botón del micrófono Que si no, no te escuchamos Ahora A ver, ¿tú qué crees? Cognitivismo ¿No? Sí ¿Vale? Chicos Habla aquí de Símbolos ¿Vale? Habla de Significados ¿Y dónde está? Habla de Programos de computadores Sí Entonces, está claro Que si tenemos que encuadrar Este texto O alguna de las corrientes Que nosotros hemos visto A lo largo de este curso Sería sobre la corriente Cognitivista Bueno, vamos a ayudarle A Tui ¿En qué consiste La corriente Cognitivista? Decirme más o menos ¿Por qué años la situáis? Más o menos Vamos a echar cuentas Bueno, eso es un... Aproximadamente 1960 ¿Qué pasa en 1960? Que hubo antes Un boom De la tecnología Con los radares Etcétera y demás Y que la psicología Utiliza ese lenguaje Tecnológico Para explicar Cómo funciona La mente humana Entonces, de ahí Surgen una serie De corrientes Que se llaman Cognitivistas en sí Que lo que hacen Es describir La mente humana En un sistema De representaciones Y de computaciones Sobre esas representaciones ¿Bien? Entonces Con la idea De que este es un texto Cognitivista ¿Vale? De 1960 en adelante Todo lo que tú quieras Y demás ¿Qué lectura Os entra Sobre los cognitivistas? La habitación Sí, sí La habitación china De ser ¿Vale? Sobre este texto Que vemos aquí Que ya os digo Que va a ser La pregunta 21 Por ejemplo Os van a hacer Esta serie de preguntas De qué tema Se ocupa el texto De que está extraído Este fragmento Su autor defiende El autor apoya En qué corriente Podemos situar al autor Que ya veis Que lo tenemos fácil ¿Qué otras concepciones Estras de esta corriente Se opone al autor De este texto? Todo esto Lo vais a tener En una sola hora Lo digo Para que no os aturuyéis ¿Vale? Si la mente Tiene más que la sintaxis Según un argumento trazado ¿Quién es el autor De este texto? A ver tú ¿Quién es el autor De este texto? Según lo que vemos aquí Sería este ¿Vale? ¿Cómo se conoce El argumento Que expresa este texto? ¿En qué periodo temporal Se sitúa El texto en cuestión? Bien Vosotros ya me sabéis Identificar Que este texto Es sobre el cognitivismo Sobre si las mentes Humanas O sea Si los ordenadores Pueden imitar Las mentes humanas O no Y demás ¿Vale? Entonces A medida que vosotros Vayáis descartando Me opciones Pues estas preguntas Me las deberíais Haber responder ¿Vale? Empezamos por la primera Tui, te toca ¿De qué tema Se ocupa el texto Del que está extraído Este fragmento? Este fragmento ¿Qué? ¿De acuerdo? ¿Sí o no? Sí ¿Está claro que Aquí no me habla De corriente de conciencia ¿Está claro que Aquí no me habla? De pensamiento sin imagen Aquí me habla De simpaxis Aquí me habla De cadenas abstractas Aquí me habla De programas De ordenadores O computadores Entonces Solo puede ser Sobre la analogía Del ordenador Venga Siguiente pregunta Para las de Conterreda Que vamos a ir a darles de Tui Su autor defiende En el que la mente A Funciona como un programa informático C No puede reducirse Al ordenamiento formal De símbolos C Se componen las presentaciones Y sentimientos Bien Bien Ojo Todo esto lo sabemos ¿Por qué? Porque antes hemos visto Que habla de la metáfora Del ordenador Y hemos visto Que su autor es Sirle ¿Vale? Que esto nos va a salir Más adelante En la pregunta 8 O la pregunta 9 Si yo sé Que el autor del texto Es Sirle En concreto La habitación china De Sirle ¿Qué me decía este señor En su texto? Aunque esto sea Solo un pequeño fragmento Que la mente Funciona Como un programa informático No Él me está diciendo Que la mente No se puede reducir Al procesamiento Formal De símbolos A la sintaxis ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Espera Ahí Que hay algo más De la sintaxis ¿Vale? Aquí están ¿Vale? Hay algo más ¿Vale? Que no puedo reducir Funcionadamente A una mera transformación De su contenido sintáctico Porque hay algo más Que es el que Lo veremos a continuación ¿Vale? Entonces La respuesta correcta Será la B Tú y estás preparada Tranquila No te pongas nerviosa Podéis quedarnos ahí Las dos sentadas No os preocupáis ¿Vale? La siguiente pregunta Va para vosotros ¿Eh? Atención El autor Apoya su argumentación En que A Resultados estadísticos B Un experimento mental O C Una observación sistemática Tú y me dice Que es la C Pontevedra ¿Qué pensáis? A ver Marta Cloris La palabra mental Un experimento Sí que sabemos Pero mental ¿Yo? ¿Yo? Ya sabéis que yo Las comentarios del texto Los resultados estos Los hago yo Si no tengo una plantilla Yo diría que se basa En esto En un experimento mental ¿Vale? Porque observación sistemática En sí No hay Ni tampoco Un resultado estadístico En el que Vale Entonces Yo diría Que la leo Yo diría María La habitación china No es un O sea Es un experimento Que no me imagino Yo por eso O sea Yo por eso Me inclino Por la B Porque no es que Te haya dicho Oye no Es que he hecho Esto, esto, esto Y he metido Esto y esto Y esto Entonces A mí Me suele Que es la cosa A ver Marta Vamos a ayudarlos La siguiente pregunta Va para nosotros ¿En qué corriente Podemos situarlo? Esto lo tenemos claro ¿No? 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 Tú y venga Que os tocan los difíciles Ahí va la siguiente ¿A qué otras concepciones Dentro de esta corriente Se opone el autor De el texto? ¿Vale? Recordar Que el texto Es de Shirley Y de la habitación china ¿Vale? ¿A qué se opone Shirley? Venga, venga No os preocupéis No os preocupéis Que esto es Más fácil De lo que parece ¿Vale? ¿Me sabéis decir Una respuesta Aproximada? Os voy a dar una pista Os voy a dar una pista A ver tú y posicionaros ¿La B o la C? La B Alguien os lo chivó Desde aquí ¿Vale? ¿Por qué la B? Y os pido que Os acordéis ¿Qué pasaba Con los experimentos Por ejemplo De Turing De Shirley Y demás Que todos estos Se iniciaron Ante la pregunta De si las máquinas Podían hacer Lo que hace La mente humana O simplemente Simulaban La mente humana ¿Vale? Entonces Dentro de esa pregunta Si las máquinas Piensan Tenemos dos versiones La inteligencia artificial Pura y dura O lo que se llama La versión fuerte ¿Vale? Que me está diciendo Que las máquinas No solo Piensan O imitan La mente De los seres humanos Sino que Hacen todos Exactamente Los mismos procesos Que hace la mente humana Solo que en un soporte Orgánico distinto ¿Vale? Entonces La inteligencia artificial Dura O la inteligencia artificial Fuerte Lo que me está diciendo Es Un ordenador es Silicio Y programas Y una mente humana Es un soporte orgánico Y los mismos programas Pero el funcionamiento De uno y el otro Es exactamente igual Ante esta versión De la inteligencia artificial Fuerte Hay una versión De Di ¿Vale? Que me está diciendo Que La El ordenador Puede imitar Ciertas funciones De los seres humanos Pero no va a pensar Nunca 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 Cien por cien Como ellos Entonces Este señor de aquí Que me dice Que además de la sintaxis Hay algo más Además de una Computación automática De símbolos Hay algo más ¿Vale? Se opone a esta Inteligencia artificial A la inteligencia artificial Pura y dura O a la versión fuerte De la metáfora El ordenador Donde me está diciendo Que El ordenador No solo Imita La mente de los individuos Sino que hace Todo lo que hacen ellos ¿Vale? Venga Siguiente pregunta Si la mente Tiene más que una sintaxis Como señala el autor ¿Qué dimensión de la mente Espacio en blanco En el fragmento Transcrito Este de aquí ¿Vale? Es la que Esas otras concepciones Están dejando de lado La C ¿Entendéis por qué es la C? ¿Vale? Yo hasta aquí ¿Qué es lo que estoy viendo? Que ellos me hablan Que hay Una sintaxis Una transformación De esa sintaxis ¿Vale? Una computación Sobre esto de aquí Sobre estas palabras ¿Pero qué me dice Serri? Que además De estas palabras O de esta sintaxis Hay un significado Detrás Una semántica ¿Vale? Que la transformación Automática Sobre estos símbolos No es capaz ¿Vale? De alcanzar Una cosa Es lo que yo Ponga Negro sobre blanco Y otra cosa Es el significado Que esas palabras Tengo ¿Vale? Entonces Las concepciones De la inteligencia artificial Fuerte O los defensores De la inteligencia artificial Fuerte Están dejando de lado Que las palabras Además de la sintaxis Tienen una semántica Tienen un significado ¿Vale? Venga Seguimos Según el argumento Trasgado por el autor ¿Podrá una máquina Siguiendo las instrucciones Precisas Llegar a pensar Y comprender Como un humano? ¿Lo tenéis claro? Sí No, no Venga Facilidad Todo daño y voluntad Tú ¿Y quién es el autor Del texto? Esto ya lo tenemos claro La C UF no es Tía Yer no es Es esta señora Muy bien De este autor de aquí ¿Cómo se conoce El argumento Que presenta en este texto? La dictación chica La dictación chica ¿Y en qué periodo temporal Se sitúa El texto? ¡Ojo! En 1980 Y 1990 ¿Vale? ¿Bien? Pues eso Es el primer texto Que tenía que traeros ¿Vale? Ya veis Que como analizar Cuatro cosas Del contenido del texto Ya podéis encuadrar El texto es la corriente Una vez que veáis El resto de las preguntas Ya podéis tener Una idea De quién puede ser el autor Y a partir de ahí Esto es como un trabajo de testigos Vais descansando ¿Vale? Venga tú Y descansad No os preocupéis Que ahora le voy a preguntar A Pontevedra A ver Pontevedra ¿Reparados? Bueno A ver eso Con las respuestas correctas Y demás Vamos allá Chicos ¿Estamos listos Para ver el texto 4? Vamos allá Venga En realidad El problema de la construcción De estructuras No preformadas Es antiguo Aunque la mayoría De los epistemológicos Permanezcan Ligados a hipótesis Tanto a prioristas Actualmente incluso Con algún retorno Linnatista Como empiristas Que subordinan El conocimiento A formas situadas Previamente En el sujeto O en el objeto Todas las corrientes Dialécticas Insisten sobre la idea De novedades Y buscan su secreta En superaciones Que trascenderán Sin cesar El juego De tesis Y antítesis En el terreno De la historia Del pensamiento Científico El problema De los cambios De perspectiva Incluso De las revoluciones En los paradigmas Repone necesariamente Y L. Brunswich Ha extraído De ello Una epistemología Del devenir Radical De la razón En el interior De las fronteras Más específicamente Psicológicas Valdium Ha suministrado Bajo el nombre De lógica genética Concepciones penetrantes Sobre la construcción De las estructuras Cognositivas Y todavía Podríamos citar Varias tentativas Más ¿Vale? Volvemos a lo mismo Pregunta 21 Os ponen esto de aquí Venga Si ya hay consenso A ver Tú y por aquí Dicen que le suena Mucho a Piaget ¿Vosotros qué creéis? ¿Creéis que puede Pertenecer alguna Otra teoría? Estáis ahí dudosos No lo tenéis claro ¿No? A ver Chicos Libera frase Construcción de estructuras Ojo Que aquí te dicen La mayoría De los esquistomológicos Permanezcan ligados A hipótesis Tanto a prioristas Como a empiristas Que subordinan El conocimiento A formas Situadas Previamente En el sujeto O en el objeto ¿A qué se oponía Piaget O a qué se oponían Los constructivistas Los constructivistas A esa reducción Que hacían Tanto por encima Por abajo A esa reducción De que Determinadas funciones Estarían Dependiendo De las estructuras Orgánicas O De El objeto social O del medio social Entonces Con esta frase Se está diciendo Yo contradigo Todo lo que decían Antes que yo Aquellos reduccionistas Que decían Las funciones psicológicas Dependen De estructuras orgánicas O El significado Te lo da El contexto social O el objeto social ¿Vale? Pa, pa, pa Después nos habla De revoluciones Paradigmas Pa, 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 pa ¿Dónde está? Y te vuelvan De construcciones De estructuras ¿Vale? Esto te suena más Que Contenidos mentales Que pensamientos En imágenes Que corrientes De conciencia ¿No? De todas las lecturas Que tenemos seleccionadas Para este año La que más os encaja Es En el tema Del constructivismo Y aún por encima Después te ponen Las preguntas Y resulta que De las preguntas Que te ponen Son todas estas Bueno, no lo podéis leer Bien El texto Traje de no sé qué A investigación O que se deduce Y llegamos al final Y te dice Que el autor del texto Puede ser Bien James Sobre la corriente De la conciencia Bien Pia James O bien Sirly Sobre la entidad Si no Está claro Que Sirly No puede ser Porque ni te habla De metáforas De ordenadores Ni te habla De De Símbolos Ni te habla De significados James puede ser James con la corriente De la conciencia Con la teoría motora Y con todas estas historias Os suena en el texto Que veis aquí Entonces Solo puede ser Piaget Y si solo puede ser Piaget Constructivismo Construcción De De El conocimiento Que se va transformando Que es un papel activo Pa 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 Que va evolucionando Y demás ¿Vale? Y a partir de ahí Todo lo demás Bien ¿Sí o no? Venga Primera pregunta El texto Trata De qué ¿Sí? Tui ¿Qué decís? ¿De qué trata el texto? A, B o C Chicos Pobre A, tú Yo estoy poniendo En un disparadero ¿Vale? Son dos ¿Vale? Aquí habla De la teoría del conocimiento Me dijo aquí Sí Yo creo que sí Yo creo que sí Yo creo que sí De hecho creo que tengo señalada la B Pero yo creo que es esta La C Te diré del conocimiento ¿Vale? Si tengo señalada la B Después os la corrijo Yo creo que es Sobre cómo surge El conocimiento Creo Pero bueno Ya sabéis que esto yo lo hago A mi modo de interpretar Siguiente pregunta A la investigación A la investigación Que propone este autor Se la denomina ¿Qué? Chicos Epistemología genética Genética de las poblaciones ¿Vimos algo Cuando hablamos de Piaget? No ¿Y método clínico Vimos algo No ¿Y hablamos de Piaget? Entonces Epistemología genética Siguiente pregunta Para la investigación Que propone este autor ¿Es necesaria la intervención De qué? ¿Es necesaria la intervención de qué? Yo tengo mis dudas Y tengo mis dudas Y os digo por qué ¿Vale? Tengo mis dudas Porque en el texto En los apuntes que os ponen Ellos os describen En un experimento Solo con psicólogos Y además dice Y el psicólogo hace esto Y el psicólogo hace lo otro Y el psicólogo lo hace no sé cuánto Y el psicólogo tal Pero al principio Se habla de la necesidad O sea De la utilidad De que la psicología Sea algo O de que la investigación Sea multidisciplinar No, no, no Supone colaboración De especialistas En epistemología De psicólogos De historiadores De las ciencias De lógicos Y matemáticos De cibernéticos Él habla primero De la colaboración Con todos los tal Pero después te mete La figura del psicólogo Como tal No sé cuánto Por papá Entonces Ya sabemos Que puramente matemáticos No puede ser Y lo que dice Que ambas son correctas Que los matemáticos Tienen como los psicólogos En el texto En el texto En el texto Sí, porque en el último texto Es un psicólogo Es un psicólogo Y el psicólogo Es un psicólogo Y el psicólogo Es un psicólogo Es un psicólogo Y el psicólogo ¿Vale? Siguiente pregunta Según se deduce Del texto Del que se ha escribido Falmento La postura del autor En cuanto al conocimiento Es que La C ¿La C? Pues la C ¿Puedes opinar todos? Porque hemos hecho la pregunta Ya sabéis que esto es una cosa De debate Y que los psicólogos No les he contestado A esto Para qué no va a haber preguntas O sea No tengo la respuesta ¿Sabes? Esto es abierto debate Creo que ni un pirista Ni un artista Precisamente el texto Critica eso Sí Es que yo no Esta respuesta correcta Yo la sacaría antes De los apuntes O sea Antes que sacara de los apuntes La sacaría del texto Y en el texto Lo primero que te dice La mayoría de los epistemólogos Juntos permanecen ligados A hipótesis Tanto aprioristas Como empiristas Que subordinan El crecimiento Y después O sea ¿Te está criticando Esto de aquí? Y después Te está diciendo Ah claro Claro Sí Entonces Yo esta respuesta correcta Yo no la encontré En el texto en sí En los apuntes Que nos dejesen Pero basándome En lo que pone En la primera parte Del texto Que te está diciendo Que la mayoría De los epistemológicos Antes que yo Lo han solucionado Bien por arriba Bien por abajo ¿Vale? Yo me basaría En que la respuesta correcta Sería esta Y porque después En el texto Él te dice Oye No podemos reducirnos A lo que viene Dado orgánicamente Ni a lo social Por eso yo pondría Que la respuesta correcta Es la fe Pero esto está sujeto A interpretación Seguimos El objetivo De la investigación Propuesta por el autor Es que Estudiar los orígenes Del conocimiento ¿Vale? Y ahora viéndolo clarísimamente Si este está estudiando Los orígenes del conocimiento La otra respuesta correcta Solo puede ser la fe Que es la teoría Del conocimiento ¿Vale? Chicos Venga Según el autor El conocimiento Es producto ¿De qué? La A La A Tui ¿Lo entendemos? ¿Por qué ponemos la A? ¿Vale? Si nosotros esto Lo hemos identificado Con pie ayer Si además Hemos visto Como en preguntas anteriores Están criticando Que la gente Reduzca Y habla de construcciones De un papel activo Y demás Esto es elignatísimo Que antes Estaban criticando ¿Vale? Entonces Y ayer Los constructivistas Me dicen Que el papel Del sujeto Es activo En una construcción Constante ¿Vale? Por parte del sujeto Venga Pregunta En el manual De la asignatura Este autor Se incluye En la corriente psicológica Conocida como ¿Qué? Constructivismo Constructivismo No me habla De estímulos No me habla De No me habla De mente ¿Vale? Esta lo tenéis Fácil ¿No? Última Pregunta Ojo Las ideas Las ideas De la autor Han sido amplias Y fundamentalmente Aplicadas Al área ¿De qué? En la educación En la educación Recordar que el tío Empezó en contacto Con los niños Porque le mandaron A hacer la adaptación De un test Escolar Y después Se preguntaba ¿Por qué los niños Fallaban siempre Los mismos ítems Uno se sí Otro se no Y demás ¿Vale? Atención El autor de texto Iván Rín ¿Qué comparten Estos dos? El enfoque ¿El enfoque qué? Detentivo Evolutivo ¿Vale? ¿Entendéis o no entendéis? ¿Tú y cómo lo lleváis? ¿Bien? Vale Venga Última pregunta Ya lo tenemos ¿Vale? El autor del texto De ayer De ayer Pero tenemos para dos ¿Vale? Venga Pues os corrijo Estas dos Tengo que corregirlas La uno Bueno, habíamos quedado Friquito La de la teoría Del conocimiento Esta la tengo que corregir Y esta la ambas La uno y la tres Os las corrijo Y os subo bien La presentación ¿Vale? A ver Último texto Que vamos a ver ¿Vale? ¿Tú y lo queréis ver vosotros O lo vemos hasta aquí? ¡Ay! Nos pongáis nerviosas Hombre Que sois dos Hombre Vale La primera pregunta Va para vosotros O sea que Venga Ir mentalizando Atención Con las vendiduras sentidas La cosa es diferente Al despertar del sueño Sabemos que hemos estado inconscientes Y frecuentemente Podemos calcular exactamente Durante cuánto tiempo Aquí el juicio Es ciertamente una inferencia Basada en signos sensibles Y sus facilidades de vida En la larga práctica En el campo particular Pero el resultado Es que la conciencia Para ella misma No es una y indivisa Sino que aparece Interrumpida y continuada En el mero sentido temporal De la palabra Pero en el otro sentido De continuidad El de las partes Internamente conectadas Y que se permanecen Y que pertenecen Por constituir partes De una totalidad común La conciencia Permanece sensibilmente Continuada y unitaria Lo que es la totalidad común Son nombres naturales Yo Su nombre natural es Yo Mismo Yo O mí ¿De qué os suena? A ver Venga Decir ahí ideas al azar Tú ¿Y de qué os suena? Yo creo que No 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 Bueno Aquí lo tenéis todo claro A ver Aquí en Pontevedra Parece que lo tienes Tanto claro ¿De qué os suena? A ver Venga Venga Vamos a poner un poco de orden Está aquí Algunos Ya lo habéis localizado ¿Vale? Algunos Lo que les mosquea es esto ¿No? Sí Bueno Y el yo Lo que les mosquea es esto ¿No? Sí Sí Pero ya Yo mismo Yo Oye Esto yo Lo puedo asociar A dos Orientes Por decirlo así ¿No? O a O lo puedo asociar a Freud Y no sé exactamente Porque De Freud el texto que os entra Sobre la agresión Antes que no hagan De las teorías de la pectoría Ni así Vale Muy bien Esto es complicado Uy es dificilísimo este texto Venga Os paso las preguntas Pero es que aquí tenéis Una pregunta que os dice El autor del texto es Claro Ya Y ayer Oye Ya está O sea que os puedo mosquear Yo os lo digo esto Espero que no me estén escuchando Los de la sede central Yo os digo esto porque Claro que los textos aislados Pueden mosquear Y os pueden a lo mejor Despistar Porque dices Que bueno Aquí me habla de inferencia Pero yo ¿Inferencia? ¿Con quién lo asocio? Con Bunt Aquí me habla de sueño Yo sueño ¿Con quién lo asocio? Con Freud Entonces realmente Yo no sé exactamente Dónde se ha ido a lo Pero escucha Es que yo tengo unas pistas A continuación Y la primera pista que tengo es Que uno de los autores del texto Obligatoriamente Tiene que ser Piaget ¿Oyeis? De Piaget ¿Le tengo claro? Que no es Porque ni me habla de educación Ni me habla de construcción De construcción de estructuras Ni me habla de las etapas evolutivas ¿Vale? Culp ¿De qué me hablaba? ¿O las teorías de Culp? ¿De la escuela de Uruguay? ¿De qué me hablaba? Del pensamiento Del pensamiento sin imágenes De tal ¿Veo algo aquí? No Entonces Solo puede ser Este señor de aquí Que es William James Sabiendo que solo puede ser De aquí a la vivienda Solo puede ser William James Ya sé que me van a hablar De la teoría motora La conciencia De que la conciencia es un río Entonces Esto De aquí Esto de atrás Ya empieza a tener sentido ¿Por qué? Porque ya me habla De si la corriente O sea De si la conciencia Es única O está interrumpida Eh Tequitiquití Ojo Esto de aquí Espera Voy a borrarla Voy a borrar toda la página Para que lo veamos todo claro ¿Vale? Ahora que ya sé Que la teoría O sea Que el texto extraído Es de James Esta frase Ya empieza a tener sentido ¿Vale? Pero el otro sentido De continuidad Que de las partes Internamente conectadas Que se fortalecen Por constituir Partes de una totalidad común La conciencia permanente Continua y unitaria Esto es ¿Qué? La corriente de la conciencia Que nos decía en su texto ¿Vale? De que los contenidos mentales Fluían como un todo Que se fragmentaba Para seleccionar Uno de esos contenidos mentales Y que esos contenidos mentales Estaban automáticamente Asociados A un movimiento A una respuesta ¿Vale? Pero que la corriente De contenidos mentales Era única Era continuada Era unitaria Entonces esto Ya empieza a tener sentido ¿Vale? Ya lo empezamos a ver Como con otro infoje Bueno pues partiendo de eso Que gracias a esto de aquí Ya hemos identificado Que el texto es de William James Primera pregunta Que yo tengo que deciros El texto que ya has traído Este fragmento Trata sobre qué? Corriente de la conciencia Corriente de la conciencia ¿Entendéis tú? ¿Todo bien por ahí? ¿Vale? ¿Por qué? Porque yo esta frase de aquí Ya lo he identificado ¿Vale? Ya sé que me habla De que la corriente La corriente es un río Pim pam 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 Segunda pregunta ¿Cuál de las siguientes teorías Fue defendida por el autor del texto? Motora Motora de la conciencia ¿Lo veis? La propia motora de la conciencia Siguiente pregunta El texto se sostiene Que las sensaciones Y ojo Venga A. Existen por sí mismas Como datos primarios B. Proceden de los estratos Más profundos del psiquismo Humano Y por dinamogénesis Producen impulsos atánicos Que deben ser controlados racionalmente C. Solo existen Como parte de una totalidad previa Que se analiza O divide ¿Qué decís? La fe Bueno, entonces Claro, no todos descartamos la veloz ¿Vale? ¿Por qué? Aquí me habla Las clases más profundos Del psiquismo humano Que William Yeager Se mete en eso Impulsos atávicos Que tampoco se mete en eso ¿Vale? Y aquí hay Por decirlo así Dudas entre la A y la C ¿Qué diríais vosotros? ¿Tú y vosotros qué pensáis? ¿La A o la C? ¿La C? Yo diría que la A Yo diría que la A Por esa doble cosa que dice Que hace James Que pone en la conciencia Pone el foco en un contenido mental Y de ahí hay una respuesta automática Número muscular Y no sé qué es todo Por eso yo diría que la A Te lo repito Es mi opinión personal Es que en el texto pone Lo primero es el pensamiento Y que anteponer el análisis De las sensaciones O el pensamiento Es un error Que Pues entonces Pues la C Es que es la Sí, es la verdad Sí, como la parte esta De la función de la mente Que es la de seleccionar Que es previa No sé No sé Esto me dejo un poco En interrogan Para que vosotros Busquéis la respuesta ¿Vale? Yo no sé por qué Día la Es que si después resulta Que las sensaciones Están entre los elementos Del pensamiento Es que es así como que En verdad No se sabe muy bien Si uno o otro O de más allá ¿Vale? Siguiente pregunta El fragmento seleccionado Supone que A Cuando se la hace Pensamientos Sin imágenes El yo se percibe Como algo discontinuo B Las interrupciones De la conciencia Y no piden La continuidad Del sentido del yo Todas las interrupciones De la conciencia Impiden la continuidad Del sentido del yo Bueno Esta ya sabéis Que si lo hemos identificado Como James Esta no puede ser ¿No? Continuidad ¿Qué decís? La B La B Yo diría que la B Y aunque haya una interrupción De la conciencia Esto no implica Que no haya un sentido del yo Esto permanezca en el trabajo ¿Qué creéis? ¿Qué es la idea base De la actualidad del test? De hacer esto ¿Sí? ¿Sigo? Siguiente A ver tú Y que esto os va a tocar Responderlo a vosotros ¿Cuál de los siguientes fragmentos Pertenece también al texto Del que se ha extraído El fragmento seleccionado? Y recordar que estamos hablando De lo de la corriente De la conciencia ¿Vale? Entonces Os dan la siguiente opción A ¿Cuál de los cuales están? O C Lo que finalmente nos llevó En psicología A otra teoría Fue la aplicación sistemática De la auto-observación Anteriormente Lo normal no era pedir El informe sobre las experiencias Habidas durante el desarrollo Nada más terminar este Sino tan solo Obtener alguno Que otro informe En los casos excepcionales O normales ¿Vale? Estas son las tres opciones Que os dan Os voy a descartar la C ¿No? Y la A también ¿Vale? ¿Por qué descartamos la C? Porque aquí me habla Aplicación sistemática De la auto-observación ¿Vale? Y James nunca me habló de eso ¿Vale? Entonces Tui ¿Cuál escogeis? La A Que nos habla de un proceso natural Requiere la acción experimental Para la exacta determinación De su desarrollo Y para el análisis de sus partes O B Las cosas son discretas Y discontinuas Pasan delante de nosotros Pero sus idas y veñidas Nos rompen el fujo Del pensamiento que las piensa A o B Tui La B Levantadme la mano Con un 1 o un 2 Que así os veo mejor Muy bien Rapazas ¿Vale? Tui dice que la B ¿Vosotros qué pensáis? Si chicos Si estamos hablando De un flujo De algo constante ¿Vale? En contraposición Con algo discontinuo Y estamos hablando De unas sensaciones De unas emociones Y demás Y de su relación Con la corriente continua De la conciencia Yo creo que esto Encaja más Que esto Otro de aquí ¿Lo veis? Entonces yo creo Que la escuja correcta Es la B Seguimos ¿Cuál de los siguientes Ámbitos de investigación Enfocas es más cercano Al autor del texto? La psicología comparada ¿Bien? ¿Sí? ¿Necesitáis explicación? ¿Sigo? Sigo Atención ¿Cuál de los siguientes Autores comparte La misma Orientación teórica General Que el autor del texto? Muy bien ¿Está claro que Watson Diciste Que son totalmente Estructuralistas? No Baldwin ¿Vale? Con lo de las reacciones Circulares Que hacen solo Venga Últimas preguntas ¿Cuál de los siguientes Autores Está más alejado De la orientación Teórica Del autor del texto? A ver Tui ¿Cuál de estos autores Que veis a continuación Está más alejado De los Funcionalismos En general? Thorbeck Mez O Diwi Levantarme la mano Con uno Un dos Un tres Un uno ¡Bien! Chicos Estos dos Son funcionalistas ¿Eh? Sí Este con un A nivel social Y este La teoría De la con reflejo ¿Eh? Entonces el más alejado Es este señor Aquí Que es Paula Venga El autor del texto ¿Quién es? Todos lo tenemos claro ¿No? Sí Muy bien Y por último Vega No parece menos importante El texto ¿Fue escrito ¿Cuándo? Un A Esa es fácil Estas palabras 1.800 La única con 800 Bien Pues ahora subo Las preguntas correctas En El foro Que os las dejo ahí Lo único que quiero Que os quede claro es Punto número uno La primera parte Que es la parte teórica La de las 20 primeras preguntas Ya sabéis que va a ser Como las que vimos en clase O sea Pues podrán ser más o menos complicadas Pero No tienen Son de chapatoria Por ahí ¿Qué hacéis vosotros Cuando lleguéis a la 20 O a la 21 Que es lo que va a ser el texto ¿Veis el texto? Hacéis una pequeña Subraya O sea Subrayáis las cosas Que vosotros creéis Que son distintivas del texto Si es un texto Sobre ordenadores O sobre el tema El tema de la Metáfora del ordenador Ya sabéis que os va a hablar De signos De símbolos De sintaxis De no sé qué De no sé cuánto Si es sobre la agresión de Freud Pues os va a hablar distintos Etcétera y demás Simplemente subrayáis Las tres o cuatro palabras Que vosotros creéis Que son significativas Y como tenéis a continuación Diez preguntas En base a las preguntas Descartáis ¿Por qué? Porque todas las preguntas Van a ser como estas Aunque no tengáis muy claro A quién corresponde el texto Sabéis que buscando En las preguntas de los autores Podéis descartar O preguntando O viendo A lo mejor Las preguntas Que os hacen Sobre la corriente A la que pertenece Podéis descartar Y a partir de ahí Jugáis Son diez preguntas Relacionadas Con el comentario De texto Que ya veis Que ocho Podéis contestarlas Fácilmente Dos Os quedan Un poco en el aire Pero ojo Que tenéis ocho preguntas Ya bien De una batería De preguntas Que son treinta ¿Vale? O será Que nos entren Tres o cuatro preguntas A lo largo De las contenidas teóricas Que sabréis contestar Más otras más Yo creo que Lo tenéis accesible Entonces Estructuraros muy bien Cada una de las corrientes De qué habla cada una De si son funcionalistas De si son estructuralistas De no sé qué De no sé cuándo Os hacéis un buen 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 Estudio teórico Y después En el texto Vais jugando Lo que os suena De haber visto en clase Lo que os suena De haber leído la lectura Y lo que os suena O lo que os podéis descartar En base a las tropas ¿Vale? Bueno Pues ya podéis chapar ¿Tuy? ¿Qué? ¿Cómo lo lleváis? ¿Bien? No El lunes tenemos Si queréis tenemos clase Si no, no Como vosotros digáis Yo el lunes tengo que estar aquí Pero yo quería dejaros Todo el temario hecho O sea Quería dejaros todo el temario Listo En la clase de hoy Porque sé que no os vais de puente O cualquier cosa O ta, ta, ta Entonces La semana que viene Si necesitáis cualquier cosa Yo estoy aquí Y si no Me escribís un correo electrónico O lo que sea ¿Vale? ¿Tuy? ¡Ánimo! ¡Vale, calientes!